Buenos días, hermanos, muy buenos días, tengan todos ustedes aquí presentes. Demos gracias al Señor Jesús que nos congrega en torno a su cruz para poder recordar el infinito amor que nos tiene a cada uno de nosotros al derramar su sangre en la cruz. Este es el mensaje que nos deja Jesús, Cristo crucificado cuando pasa por las diferentes calles de nuestra provincia. Nos quiere recordar lo mucho que nos ama. Nos quiere recordar que Él volvería a morir por cada uno de nosotros y de nuestros pecados. Pero nosotros también tenemos que corresponderle a Él con amor. Y la mejor manera de manifestar nuestro amor a Dios, nuestro amor a Cristo crucificado, es vivir según Él nos ha enseñado. Es vivir aquí en la tierra cumpliendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y Dios, nuestro Padre, quiere que nosotros seamos uno, que seamos buenos, que seamos humildes, que seamos obedientes, que seamos solidarios, fraternos, que seamos como hermanos. Por esto y para esto murió Cristo en la cruz. Nos toca ahora a nosotros hacer lo que Él nos ha enseñado y vivir como Él nos ha mandado. Infinitas gracias a la Municipalidad Provincial de Chincha, que nos ha ayudado en el recorrido procesional. Seguridad del serenazgo, todas las facilidades para que esta procesión salga adelante. Muchísimas gracias a la Subprefectura de Chincha, que también nos ha facilitado todo lo necesario para llevar a cabo este acto religioso. Infinitas gracias a la Policía Nacional, que desde el comienzo hasta estos momentos nos está acompañando con su seguridad para que todo se mantenga en orden y que nadie salga lastimado ni perjudicado. Muchísimas gracias. Gracias a todas las cofradillas, las hermandades que han llevado en sus hombros a Cristo crucificado. Hoy alguien me decía, Padre, ¿qué cuadrilla llevó mejor al Señor? Todas. Porque todas, con quizás algunos defectos, llevaron a Cristo con cariño y eso es lo que vale. Por eso, muchas gracias gracias por venir año a año a cargar sobre sus hombros al Señor y así hacer posible la procesión. Gracias a las diferentes comisiones que durante meses han preparado este acto religioso. Gracias a los jóvenes de la soga. Gracias a las personas que nos han dado sus donaciones para adquirir nuevas cosas para el Señor y también para adornar este aparato. Gracias a todos los que de una u otra manera han ayudado a esta procesión y que quizás por cansancio me estoy olvidando de mencionar. Vamos ahora a rezar a Dios nuestro Padre la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo no soy nuestro pan perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre la Virgen como buenos hijos le decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Gloria al Padre y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezcan para siempre Amén. Podemos ir en paz unidos y con esperanza preparando la próxima venida don Francisco a nuestro país Amén. 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 Amén.